Muchas gracias y buenas noches. Los peruanos en el exterior condenamos el gobierno asesino e ilegítimo. El gobierno asesino e ilegítimo es cualquier gobierno que mata a su propio pueblo. El gobierno asesino e ilegítimo es el gobierno asesino e ilegítimo. El gobierno asesino e ilegítimo es el gobierno asesino e ilegítimo. El gobierno asesino e ilegítimo es 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 el gobierno as condenamos el gobierno asesino e ilegitivo y cualquier gobierno que mata su propio pueblo an investment in peru was an investment in a terrorist state this woman searched her responsibilities as president she continued to blame the people she killed buenas noches estamos escuchando una vez más una narrativa falsa que algún grupo interesado desde perú moviliza a gente pagada para que haga este tipo de shows creo que la llama del pacífico está por encima de todo esta situación de show gracias gracias señores ministros y representantes la charla de lisa le da HOW y la marcha y nadie dice nada viva la asesina el pueblo se recuya El pueblo te recuña. 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 Castillo, víctima o agraviado. Dr. Guillermo Olivera Díaz. Pedir y ordenar inigua detención preliminar de Pedro Castillo fue y es delito, igual lo es dictarle una o dos prisiones preventivas. El artículo 100 de la Constitución Política es lapidario. Encierra una norma constitucional que prohíbe expresamente al Fiscal de la Nación y al Juez Supremo de Investigación Preparatoria, si, a ambos, actuar sin resolución acusatoria de contenido penal del Congreso, es decir, no proceder sin su autorización, contra el Presidente de la República, por cualquier delito, por inmunidad. Además, esa expresa norma constitucional, les prohíbe a tales magistrados de altísimo rango, que no se vayan a exceder ni reducir los términos de la resolución acusatoria del Congreso, por la estricta razón de su inmunidad presidencial, aún en los pocos casos del artículo 117 de la misma Carta Política, con mayor razón en todos los casos que prevé el numeral 99 de ella. Sin embargo, contra el Presidente Pedro Castillo, tanto la Fiscal de la Nación como seis jueces supremos, no esperaron esa resolución acusatoria del Congreso. Así, cometieron delito de prevaricato al imputarle delitos al Presidente Castillo y ordenar su detención sin la autorización del Congreso, al final de todo el dilatado trámite de la acusación constitucional, o también llamado antejuicio. El 7 de diciembre de 2022 la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, requirió la detención preliminar judicial de siete días del Presidente Pedro Castillo, luego de serle notificada su detención policial de dos horas antes, y al día siguiente, el 8 de diciembre de 2022, el juez supremo Juan Carlos Checlisoria, también llamado de investigación preparatoria, la ordenó. Aníbal Torres Vázquez estuvo presente en ambos ilícitos como acomedido defensor. Los validó sin chistar, infiel a su estilo. La fiscal carece de competencia para requerir esa detención preliminar judicial, pues para hacerlo tiene que imputar un delito o varios y para ello el Congreso tiene que haber votado una resolución acusatoria de contenido penal al final de todo el trámite del antejuicio, tal como está establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política, de cuyos términos de acusación del Congreso la Fiscal de la Nación no se puede ceder ni reducir. Si el Congreso autoriza el procesamiento por un solo delito, la Fiscalía no puede imputar dos o más, si el Congreso aprueba la acusación por tres o más delitos contra el Presidente, esa suma no puede ser reducida. La acusación congresal decide y la Fiscalía cumple ese mandato. Mutatis mutandis, eso vale para el juez. Producida la detención policial, buscaron a Drede darle un ropaje jurídico, por lo que al detenido Presidente Castillo lo pusieron a disposición de la Fiscal de la Nación, quien compareció al local de la Prefectura, en cuya incompetente presencia, se le notificó su detención con un texto escrito que primero leyó Aníbal Torres Vázquez y lo invitó a firmar su recepción al mandatario, quien obediente y sumiso al dictado de su defensor lo suscribió, sin leerlo, no debiendo hacerlo. Ese mismo haciago día, 7 de diciembre de 2022, la Fiscal de la Nación hizo un requerimiento escrito extenso de detención preliminar judicial por siete días, apelando como parte de la farsa, al impertinente artículo 266 del Código Procesal Penal, que es una ley ordinaria hecha para el común de los mortales que son descubiertos en delito flagrante, que no es aplicable a un aforado Presidente de la República, a quien por su inmunidad se le tuvo que aplicar lo que disponen los artículos 99 y 100 de la Constitución Política, y no una ley ordinaria como lo es el Código Procesal Penal. Tampoco el juez requerido, Checlisoria, debió dar trámite a semejante requerimiento fiscal, pues se le está impedido por mandato del citado numeral 100 de exceder o reducir los términos de la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso, que en ese momento no se había aprobado por el Congreso, ni se ha aprobado hasta hoy, como resultado de todo el trámite del antejuicio o acusación constitucional, por lo que esa detención preliminar judicial, así como las dos prisiones preventivas, dictadas por seis jueces supremos, son ilegales y delictivas. Qué pena que la demanda de amparo encuada por Pedro Castillo el 28 de enero de 2023, no menciona nada de esto, ni siquiera menciona la palabra delito ni el fonema flagrancia, imbricados con el concepto vacancia, por lo que en la audiencia única del 23 de junio de 2023 no lo pude desarrollar por no ser parte del petitorio. Se me preguntó por dos jueces y me tuve que morder la lengua, a sabiendas que tal demanda no se ocupa de estos temas en ninguna forma, ni los refiere, los omité del todo. Tanto la fiscal y el juez de Marras, como cinco jueces supremos más, cometieron delito de prevaricato, abuso de autoridad y el más grave de organización criminal, por consumarlos en concurso real de ilícitos con los del Congreso y un puñado de policías, autores de una denominada vacancia como farsa y abusiva detención policial. Ni la fiscal ni seis jueces supremos pueden pedir y ordenar esa ilícita detención preliminar, ni las dos prisiones preventivas, del presidente en funciones, pues para ello necesitan la autorización de proceso del Congreso, porque así lo ordena el artículo 100 de la Constitución Política. Sin dicha permisión congresal nadie pudo calificar los hechos que se atribuyeron al presidente Castillo, la sola lectura de un mensaje horrendo, como el grave delito de rebelión u otro cualquiera. Chiclayo, 3 de agosto de 2023. Dr. Guillermo Olivera Díaz. No olvides de darle manito arriba, compartir los videos, suscribirte a mi canal, saludos y abrazos tu amigo de siempre, Antonio Moleros. No olvides de darle manito arriba, compartir los videos, suscribirte a mi canal. No olvides de darle manito arriba, compartir los videos.